La desaparición forzada, el feminicidio, la falta de oportunidades, la marginación y el desplazamiento de sus comunidades ha generado que algunas familias se separen para buscar mejores oportunidades de vida. En el estado de Chiapas, algunas mujeres dejan a sus familias para solidarizarse y exigir sean tomadas en cuenta. Ahorita está sufriendo la gente por los desplazamientos que ha orquestado el gobierno chiapaneco. Ya se han hecho las denuncias, se ha llamado también a los derechos humanos y han hecho caso omiso las autoridades chiapanecas y aquí las federales. Los campesinos de Chiapas denuncian que son desplazados de sus tierras, culpan al gobierno estatal. Se vendieron tierras en Chiapas y las familias fueron desplazadas para que los compradores pudieran poseer las tierras, ya contar con las tierras. Eso lo hizo el gobernador de Chiapas. La calidad y la percepción de la forma de vida de las mujeres que son marginadas en el estado de Chiapas trae como consecuencia que en el Día de la Mujer no hayan festejado, ya que no hay nada que festejar. No, en realidad en estas circunstancias por supuesto que no hay nada que festejar. Vivimos bajo un terrorismo de estado, desaspariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, desempleo. No, ¿qué vamos a festejar? Por supuesto que no. Unidas, las mujeres que participaron en la marcha del Día de la Mujer señalaron que el caso Ayotzinapa deja un precedente de denuncia en el mundo. No hay que perder la esperanza, que van a aparecer los muchachos y en el caso de que no aparezcan, de todas maneras queda un precedente de lucha, de denuncia ante el mundo. Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TBC.